¡Aleluya! 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 Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A vosotros se os ha concedido conocer el secreto del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrás de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, ni escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. En el día grande de la fiesta, dice el evangelista San Juan, gritó Jesús, En el que tenga sed, que venga a mí, y beba. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Esta imagen del agua viva, esta imagen del manantial, es muy usada en la Sagrada Escritura. Y tiene muchísima fuerza para un hebreo, porque en su tierra, el agua es muy escasa, muy escasa. Pensemos nosotros, aquí en los desiertos que hay por el Perú, encontrar un manantial de agua viva, es un tesoro valiosísimo. Pues eso es en la tierra del Señor también. Cuarenta años vagaron por el desierto los judíos. Desierto, desierto, desierto. Y encontrar agua es valiosísimo. Entonces, ellos saben, entienden lo que significa un manantial, y agua viva. Más, el agua viva es el manantial que está perennemente brotando. Entonces, eso es valiosísimo. Más que un agua de una charca, o el agua que se ha emposado, porque se le ha hecho una represa. Y esta imagen del agua, aquí también el profeta Jeremías lo emplea, y dice, me han abandonado a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua. Esto es una locura para un judío. ¿Quién, a quién se le puede ocurrir, abandonar una fuente humanantial de agua viva, y excavar un aljibe, una represa natural, y agujerear, y agujereado encima, que no retiene el agua. ¿A quién se le ocurre eso? Humanamente esto es una locura. Una locura. Y dice Dios, yo soy manantial de agua viva, y me han abandonado mis hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa este, aplicado a la vida espiritual, qué significa? Si Dios es el manantial de agua viva, el aljibe agrietado es el pecado. Es querer atrapar la felicidad con el pecado. Y eso es imposible. La felicidad sin Dios es imposible. La Sagrada Escritura tiene como dos exhortaciones morales principalísimas. Y es esta. La primera, Dios es felicidad. Dios es la realización más plena para el hombre. Fuera de Él no hay felicidad. Por eso aquello de Salomón que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él que recorrió todas las felicidades, la felicidad de la sabiduría, del conocer, del saber. Más de trescientas mujeres tuvo, se dejó arrastrar por las pasiones de la carne. Y que dice, todo eso es vanidad. Había montonado oro como polvo y todo eso lo considera vanidad. No le hizo feliz. No le hizo feliz. Y entonces, eso que experimentan o experimentamos a veces nosotros también porque nos defrauda, aquí el profeta nos lo subraya. No hay felicidad sin Dios. No hay. El pecado, tarde o temprano, siempre, para la Sagrada Escritura, va a traer sufrimiento, va a traer desgracia. No hay otra. No hay otra. Por eso, el profeta Jeremías invita a no abandonar a Dios. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y se cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen el agua. No abandonemos a Dios. No abandonemos el pecado. Y sobre todo aquí, por el Evangelio, nos exhorta a no acostumbrarnos a vivir en el pecado venial. a no acostumbrarse. Somos débiles. Somos débiles, queridos hermanos. Y abandonamos a Dios por el pecado y sobre todo por el pecado venial. Esos pecados cotidianos y que aquí Jesús nos dice, no te acostumbres. No te acostumbres. Porque el pecado venial, si no te quita del todo a Dios, va a ocurrir que poco a poco, como una nube de polvo, cae sobre la ciudad, poco a poco la va poniendo en tinieblas. y poco a poco todo se va llenando de polvo y todo se queda oscuro. Por eso esto es del profeta en Isaías. ¿Qué ocurre? Cuando uno comete pecado venial y sigue cometiendo y sigue cometiendo y no lucha, ¿qué pasa? El corazón se embota. El corazón ya no quiere ver a Dios, ya no quiere escuchar. Se le hace difícil escuchar a Dios. Se le hace difícil el servicio de Dios. La palabra de Dios ya no llega al alma. Por eso dice aquí el profeta Isaías, oiréis con los oídos sin entender. Fíjate. Oír sin oír. Miraréis con los ojos sin ver. Miraréis sin ver. Fíjate. Eso pasa cuando uno se acostumbra a cometer el pecado venial. No digamos, por lo tanto, del pecado mortal. Uno se va insensibilizando. Por eso aquí el Evangelio también es una invitación a que cada día hagamos actos de humildad y nos arrepintamos de nuestras faltas. Y acudamos, fíjate qué bonito, acudamos, acudamos a la fuente de agua viva, acudamos a Dios, que Dios no rechaza, no rechaza a aquellos que se arrepienten porque Dios sabe de qué barro estamos hechos. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí, venid a mí todos los que tienen sed. El pecado siempre nos deja a nosotros, nos defrauda y dice Jesús, vuélvete. La conversión por eso es un día, dos días, siempre, 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 siempre. Porque es inevitable, el polvo de este mundo siempre se nos pega también, así como se nos pega el polvo material, el polvo de las faltas siempre se nos pega, siempre. Es inevitable, no se puede evitar del todo. No hay santo que a alguien no se le haya pegado. Es una lucha continua, continua, continua. Pero estamos nosotros amparados, por eso que hermoso, estamos amparados por un Dios que conoce nuestro barro, que conoce nuestra debilidad y continuamente Dios nos dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí, no temas, pidámosle a nuestra madre la Virgen, auxilio de los pecadores, pidámosle a ella, que nos ayude a volver siempre con confianza a Dios, siempre con confianza, porque Él sabe del barro de que estamos hechos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la Humilía que acabamos de escuchar. Amén.